ALMA tiene 66 antenas, de las cuales 50 son de 12 metros. De esas de 12 metros tenemos 25 de fabricación americana, 25 de fabricación europea y 4 de fabricación japonesa. Después tenemos 12 antenas de 7 metros y con eso completamos las 66 antenas. Nosotros estamos encargados como Array Maintenance Group de entregarle las antenas full disponibles a ciencia. Por lo tanto les tenemos que hacer las mantenciones preventivas que están definidas por el fabricante de cada antena o de los equipos. Tenemos que hacer mantenciones correctivas que son las imprevistas cuando falla una antena. Y además de eso cuando hay por ejemplo tormentas de nieve o de viento tenemos que hacer unas inspecciones para asegurarnos que están full operativas y entregárselas a los científicos. Somos el grupo más grande de ALMA, alrededor de 80 personas, divididos en distintas especialidades. Mecánicos y electrónicos, técnicos e ingenieros. El mayor desafío de trabajar en ALMA yo creo que es la parte humana porque somos un grupo intercultural súper diferente, súper distinto en que tenemos japoneses, americanos, europeos y nosotros los chilenos. Por lo tanto eso lo hace bastante entretenido. Pero es un desafío por la forma de tratar, conversar y dialogar. Y otro desafío muy importante, ya un poquito desagradable quizás, es las condiciones adversas que tenemos a los 5.000 metros de altura en los que tenemos que usar oxígeno, en los que tenemos mucho frío y mucho viento en algunas oportunidades. Por lo que se hace muy difícil el trabajo en terreno. La forma de trabajo en ALMA son turnos de 8 por 6, es decir, 8 días de trabajo acá arriba y 6 días de descanso en tu hogar de origen, ya sea Santiago, Antofagata, el sur, porque aquí tenemos gente de todas partes de Chile o del mundo que viene. Para mí es un orgullo trabajar en ALMA porque es el observatorio más grande de astronomía. Llevamos años haciendo ciencia y año a año es un desafío cuando nos presentan los proyectos los astrónomos que tenemos que observar. Se han cumplido las metas. Para Chile yo creo que es un orgullo tener este observatorio en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!